Ya no tienes cosa, hoy salió con su amiga, dizque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora, no Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero en la de buen buzón Será porque con otra está, pidiendo que a otra se puede mal Pero hice todo este llanto por nada, ahora soy una chica mala And then you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla, holla Ayo, I used to lay low, I wasn't in the clubs, I was on my J.O. Until I realized you were epic, F.A.Y.O. So don't tell your guys and I'll stay a bae, yo Cause it's a new day, I'm in a new place Gettin' some new days, sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met You searchin' for a badder bitch and you ain't met her yet Ay, yo, tell him to back off, he wanna slack off Ain't no more booty calls, you gotta jack off It's me and Karol G, we let them racks talk Don't run up on us, cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero la dejó en buzón Será porque con otra está, pidiendo que a otra se puede mal Un shot pa' la pena profunda, y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente, pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada, su vexa no vale nada Sale para disco y solo quiere perrear, pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba, y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero la dejó en buzón Será porque con otra está, pidiendo que a otra se puede mal Ay, Karol G Karol G Nicki Minaj Ay, the queen We're the queen Bставля 25 B-b B-b-ba B-b-b-ba B-b-b-b-ba B-b-b-ba C- B-b-b-b-ba Gracias por ver el video.